La historia de la Madre Talsyn La Madre Talsyn fue la líder del Clan de las Brujas de Dathomir. Era muy diestra en el lado oscuro de la Fuerza, por lo que Sidious quiso tomarla como aprendiz, aunque al final acabó secuestrando a su hijo, Darth Maul. Cuando Maul supuestamente murió en Naboo, la Madre Talsyn juró vengarse de Palpatine, y la oportunidad se le presentó cuando intentó asesinar a Dooku, el nuevo aprendiz de Sidious, mediante una conspiración con Asak Ben III y Savage Opress. Dooku se vengó y envió a Gribus a Dathomir, quien masacró a todas las hermanas de la noche, excepto a Ventress, Merrin y la Madre Talsyn, que se vio obligada a permanecer en el mundo espiritual. Cuando Maul volvió a Dathomir, ella quedó muy debilitada tras darle parte de su poder, por lo que trató de robar la Fuerza Viva de la Reina Julia, pero Jar Jar y Mace Windu se lo impidieron. La Madre Talsyn murió definitivamente cuando ella y Darth Maul se enfrentaron a Darth Sidious y al General Gribus, mientras poseía a Dooku. Viéndose superada, logró salvar a Maul, pero ella fue asesinada por el General Gribus.